En sesión solemne extraordinaria este viernes 20 de junio, el Congreso de Michoacán aceptó la renuncia al gobierno de Michoacán de Fausto Vallejo Figueroa. Artículo primero. El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo acepta la renuncia al ejercicio de sus labores como gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, del ciudadano licenciado Fausto Vallejo Figueroa. Al mismo tiempo pasaron a votación la designación del ex rector de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, doctor Salvador Jara Guerrero. Notifíquese personalmente al ciudadano doctor Salvador Jara Guerrero para su conocimiento y respectiva toma de protesta constitucional ante el pleno de este Congreso. En el decreto, el Congreso acepta la renuncia y designa gobernador sustituto. Artículo segundo. Se designa al ciudadano doctor Salvador Jara Guerrero gobernador sustituto del Estado para que concluya el periodo constitucional 2012-2015. Durante la sesión, nueve diputados solicitaron hablar para razonar su voto. A las 18.45 horas, luego de las intervenciones, se realizó la votación. Con 38 votos a favor y dos abstenciones, quedó aprobado el dictamen mediante el cual el doctor Salvador Jara Guerrero es el gobernador sustituto de Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.